MyGearDroid Oír el timbre de la puerta, la alarma de incendios, un grifo mal cerrado... Estas y otras muchas situaciones pueden parecer insignificantes, pero para una persona con limitación auditiva, no lo son. En Tecnalia hemos desarrollado una aplicación ya disponible en Google Play para smartphones que sirva de apoyo a estas personas, emitiendo un aviso al usuario mediante vibración y texto cuando se produzca un determinado sonido. Frente a las alternativas actuales, ofrecemos una solución cómoda y práctica que permita la detección y el reconocimiento de sonidos cotidianos. Y lo más importante, se podrá llevar siempre encima en el teléfono móvil. Esta primera versión se centra en detectar sonidos en el hogar. Poco a poco iremos desarrollando distintas versiones que irán introduciendo nuevos sonidos y serán aplicables en otros entornos. Descárgatela y ayúdanos a mejorarla enviándonos el sonido de tu timbre, tu teléfono, tu despertador o de cualquier otro elemento que ya identifica la aplicación. También puedes decirnos en qué otros ámbitos MyGearDroid puede ser de utilidad. Próximamente, añadiremos nuevas funcionalidades de personalización para el usuario. Queremos mejorar la vida de millones de personas con discapacidad auditiva. Entra en Google Play y descárgatela.